Un día después de que se hiciera oficial su primera convocatoria a la selección paraguaya, objetivo que Adán Barreiro venía persiguiendo desde hace tiempo, el zorrito se hizo sentir en el clásico contra Huracán, marcando un gol en el minuto 95 para darle el empate a San Lorenzo, y de paso armar un quilombo de aquellos a raíz de su polémico pero divertido festejo, que los rivales interpretaron como una provocación. La semana que viene Daniel Garnero completará la lista de Paraguay citando a los jugadores del plano local, y de acuerdo a fuentes periodísticas, uno de los jugadores que ya tiene asegurada su presencia en la lista es el histórico Oscar Tacuara Cardozo, actual goleador del campeonato local, que regresará a la selección tras años de ausencia. También vamos a comentar el golazo que marcó Ángel Romero en el clásico contra el Sao Paulo, así que sin más tiempo que perder, comencemos con el vídeo de una vez. Gol y polémico festejo de Adán Barreiro en el clásico. Adán Barreiro fue el gran protagonista del clásico porteño, donde San Lorenzo recibió a Huracán en el nuevo gasómetro en un partido muy caliente y que desde luego, no estuvo exento de polémicas. El ciclón lo comenzó perdiendo, y este resultado se mantuvo hasta el minuto 95 de la complementaria, donde el árbitro cobra un polémico penal a favor de los locales, que Adán Barreiro cargeó por gol. El delantero paraguayo le dio un agónico empate a su equipo desde los 12 pasos, y luego de marcar su gol, el zorrito realizó un controvertido festejo frente a la banca de Huracán, llevándose el dedo índice por encima del labio, en referencia a un bigote. Dicha celebración fue interpretada como una provocación hacia Huracán en referencia a Matías Cócaro, jugador uruguayo del Globo, que luce un bigotazo a la vieja usanza. El festejo del goleador paraguayo levantó los ánimos, y provocó un tumulto sobre el final del partido entre los jugadores de ambos equipos. Al final del partido cuando le preguntaron a Adán Barreiro por su festejo, el zorrito respondió que en realidad se lo dedicó a un tío que lo estaba viendo en Paraguay, aunque en realidad todos sabemos que se lo dedicó al tronco de Matías Cócaro, quien terminó muy ardido después del partido, y también le dedicó unas palabras a Adán Barreiro, asegurando que cuando quiera le manda una camiseta, ya que siempre se acuerda de él. Al margen de las polémicas, Adán Barreiro afianza su gran momento en el Cuervo, donde registra 16 goles en el año, siendo el máximo goleador del equipo, y pieza fundamental para Rubén Darío Insúa. Una vez que se enteró de su convocatoria a la selección nacional, Adán Barreiro comentó que es un sueño cumplido, y que dejará la vida por representar a su país. Así que esperemos que siga marcando muchos goles con San Lorenzo, y pueda llegar de la mejor forma posible para los partidos de Paraguay en las eliminatorias. Tacuara Cardozo será convocado a la selección nacional. Hablando de goleadores paraguayos que están viviendo un gran momento, nuevas informaciones de la prensa local aseguran que el vigente goleador de la temporada, el inoxidable Oscar Tacuara Cardozo, será convocado en la lista de jugadores locales por Daniel Garnero. Dicha información fue revelada por el periodista Johnny González de ABC Cardinal, el mismo que había acertado en los nombres de varios jugadores del exterior, que finalmente aparecieron en la primera lista de Garnero el pasado viernes. De esta manera, Tacuara Cardozo volvería a la albirroja dos años después de su última convocatoria, que data del 9 de septiembre del 2021, en el partido que Paraguay derrotó por dos goles contra uno a Venezuela como local, y donde Tacuara jugó algunos minutos en el segundo tiempo. El histórico artillero de 40 años, lleva anotados más de 20 goles en el 2023 entre todas las competencias, siendo pieza fundamental del equipo de libertad que se encamina al bicampeonato, y que festeja sus goles cada fin de semana. Aparte de Tacuara, debemos esperar para conocer el resto de los convocados del plano local, aunque es casi seguro que la mayoría serán jugadores de libertad, pero quizás todavía pueda haber espacio para alguna que otra sorpresa, y en la caja de comentarios hazme saber qué opinión te merece la convocatoria de Tacuara, si es que finalmente termina ocurriendo como lo vaticina la prensa. Por último pero no menos importante, vamos a comentar el golazo anotado por Ángel Romero en el clásico contra el Sao Paulo en el Morumbi, el delantero paraguayo volvió a marcar con la camiseta del Timao luego de 5 años, aunque lamentablemente el golazo del mellizo no le alcanzó a su equipo para llevarse la victoria en el partido, ya que el Sao Paulo lo terminó dando vuelta con un doblete de Jonathan Caleri. Bien por Ángel Romero, veremos si es capaz de seguir jugando a este nivel si quiere volver a la selección nacional, evidentemente deberá marcar muchos golazos como este, si es que pretende volver a ser tenido en cuenta, ya que de momento yo no lo convocaría ni de Barrendero, y seguramente Daniel Garnero piensa lo mismo. En definitiva no hay mucho más para agregar, hoy es domingo y quería subir este video bien temprano para compartir estas noticias con ustedes, así que espero que el material les haya gustado, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, y como siempre te digo, sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yagualete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!